El brasileño Marañao con el esférico, protagonista clave en la jugada del segundo gol, el toque atrás con vela, el pase de Alejandro, el toque de Pinto, otra vez Marañao con el amague, vamos a crecer el brasileño hacia la jugada, se quedó esperando la falta, lo vio el árbitro, le dijo si señor, tiro libre para la máquina, que confianza que tomó Marañao Félix, quien lo para ahora? Desde luego, y no es que me ponga la playera del Atlante, pero a mi me parece que esta falta también, esta es muy muy cuestionable, yo no vi falta, pero bueno.